El IBEX ha cerrado la sesión de este viernes con una caída del 2,78%, acumulando una caída semanal del 4,11%. En lo que va de año, el selectivo ha perdido un 10,5%. Joaquín Robles, analista de XTB, considera que todavía es precipitado sacar conclusiones con tan solo dos semanas. Sin embargo, es muy difícil conservar el optimismo para lo que resta de curso. De cara a la semana que viene, Robles espera nuevas caídas. Por su parte, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que el IBEX 35 está perforando soporte tras soporte y ya no presenta ninguno hasta la zona de los 8.200 puntos. Además, este analista destaca que, a pesar del desplome de nuestro IBEX, llama la atención que la prima de riesgo de nuestro país ha permanecido bastante tranquila a lo largo de la semana, incluso en momentos donde el IBEX 35 ha corregido con fuerza. Esto significa que las caídas actuales tienen más que ver con un movimiento correctivo general de las bolsas que con la incertidumbre política que vive España. Eso es todo. Más información en Bolsamanía.